Quien ha confirmado su asistencia es Andrea Chávez, la más mediática o una de las más visibles de las diputadas y diputados de esta nueva generación en la legislatura. Andrea Chávez, diputada federal por el área de Ciudad Juárez, Chihuahua. Querida Andrea Chávez, quien en su momento fue analista de este espacio libre como el viento y ahora ya como diputada, también se suma a estos esfuerzos. Hola a todas y todos, soy su amiga Andrea Chávez, secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido Movimiento Morena. Quiero recordarles que estamos a tres días de una marcha histórica en donde podremos codo a codo celebrar junto con nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuatro años de transformaciones en México, cuatro años de combatir frontalmente la pobreza, la corrupción, la violencia y la impunidad. Cuatro años de regresarle el poder al pueblo, cuatro años de reconocerle la lucha a quienes durante décadas habían quedado fuera del Estado-Nación. Por eso nos vemos a las nueve de la mañana en El Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo Capitalino y escuchar el mensaje que tiene para nosotras y nosotros el presidente de la República. Allí nos vemos.